Lo tenemos acá al Secretario de Ambiente de la provincia, Francisco Guevara. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas, buenos días. Gracias por la invitación y muy contento de estar acá. Saludos a los televidentes. Bueno, lo hemos invitado, Francisco, porque, bueno, se ha celebrado recientemente el Día Mundial del Medio Ambiente. Están trabajando mucho en ese sentido. ¿Cómo estamos la sociedad sanjuanina en el tema de concientización? ¿Somos conscientes realmente de lo que significa, de lo que es el medio ambiente? Sí, la verdad que sí. La sociedad, en sus diferentes expresiones, tanto las ONG, las instituciones, las escuelas, el sector privado, las industrias, los comercios. Yo creo que la agenda ambiental se ha instalado en la sociedad y eso ha generado también que se despierte cierto interés y nosotros como Estado, como organismo que está al frente de esta cartera, seguir construyendo, primero sensibilizar, ¿no? Y esa sensibilización la construimos con eventos, intervenciones, donde existe mucha influencia de gente para poder educar. También con las escuelas. Para nosotros es clave y nuestros aliados estratégicos son los alumnos en las escuelas, en las aulas. Desde jardín de infantes, nivel inicial, hasta el secundario, digo, el último año. Y es una agenda ambiental que se nota y se percibe más profundamente preocupada y ocupada por este tema en las generaciones más chicas, en los niños, en los jóvenes. Y eso es bueno porque son los promotores de cambio, ¿no? Son los que nos dicen a los más grandes a veces ciertas conductas o hábitos modificarlos. Pasó con en su momento como fue el cinturón de seguridad, que por ahí a los más grandes los niños nos decían ponerte el cinturón. Pasó con el tema la colilla de cigarrillo o dónde fumar, dónde no fumar. Entonces son como los promotores y los aliados estratégicos nuestros. Después también el sector privado, muy comprometido. Nosotros 2.800 industrias tenemos que permanentemente habilitar, certificar, infeccionar, fiscalizar. Obviamente cosas por corregir en el sector privado, pero en un gran porcentaje te diría un gran compromiso. Y también digo con instituciones, las ONG. Nosotros permanentemente firmamos convenio de colaboración y luego hacemos palpable con educación ambiental a través de un programa, que es el programa Misión Buen Ambiente. Bueno, en el tema de los chicos se trabaja mucho con el tema de los clubes ambientales en las escuelas, ¿no? Sí, después de dos años de pandemia, después de dos años donde los chicos no estaban en las aulas. Eso se vio muy perjudicado. Y bueno, volvimos en este 2022 con todo. 300 clubes ambientales se han conformado desde marzo a la fecha. Se llevó adelante el Parlamento en la Cámara de Diputados, donde cada 45 escuelas, dos por municipio, llevaron y expusieron sus proyectos en cuanto al cuidado del ambiente. Y los docentes, en eso agradezco mucho al personal docente, a la comunidad educativa por el compromiso con estos clubes ambientales, porque nosotros capacitamos a esos alumnos, los capacitamos, les damos herramientas. Y así empezamos a construir en San Juan, más allá de sensibilizar, una racionalidad ambiental, ¿no? Una racionalidad ambiental que se va construyendo metódicamente, metodológicamente y de esa forma tener herramientas muy fuertes, formales, herramientas pedagógicas al momento de defender y cuidar nuestra casa común, como decimos en Ambiente. Claro. Y en esto de trabajar con la sociedad, con las industrias, con los comercios, le están poniendo mucho énfasis a los ecopuntos que se están instalando. Sí, nosotros con el programa Misión Buen Ambiente estamos generando espacios de promoción ambiental, con el stand de ambiente, donde con lentes de realidad virtual, los sanjuaninos pueden acercarse y conocer nuestros parques provinciales, pueden conocer cómo se tratan los residuos en la provincia. La verdad que es un tema muy apasionante, el tema del residuo, que Ambiente se encarga de tratarlo, ¿no? 800 toneladas diarias se generan de residuos en la provincia. Creo que eso es un número que nos tiene que convocar a reflexionar. 800 toneladas es porque existe un nivel de consumo muy alto, pero también una mala forma de consumo, ¿no? Sobre todo con el plástico de un solo uso, con lo gastronómico tal vez, con esas viandas que son de plástico todo, la botella de plástico, la bandejita de plástico, los cubiertos de plástico, bueno. Pero también ese consumo hay que corregirlo, hay que, de nuevo, como dije recién, en materia de educación ambiental, pero también es importante la separación en origen en dos moicilios, un compromiso de la actividad privada con un tratamiento específico de esos residuos, y con el tratamiento en la planta, con nuestros empleados de la planta de tecnologías ambientales que hacen un trabajo magnífico de separación. Todo eso junto que te nombrabas a 800 toneladas, si no fueran separadas, sería basura. Separarse es un recurso. Y eso nos permite luego también comprar equipamiento para entregar a las escuelas, para entregar en los barrios, en las plazas, digo. Es lo que el gobernador nos pide en la provincia, que es fortalecer la economía circular. Claro, seguro. Es muy amplio el ALBA, porque además están trabajando con el tema de los ecosistemas en los ríos, en las aguas. Sí, nosotros, un trabajo muy interesante que hacemos con biólogos de la universidad, que es personal del Parque de la Biodiversidad, en conjunto también con el Observatorio Ambiental, estos controles de monitoreo de calidad de agua, calidad de aire, y también en los ríos, por la situación de nuestros peces en los ríos de San Juan. En el Parque de la Biodiversidad, a partir de lo que es la producción de sogio, pudimos recuperar el dique San Agustín de Valle Fértil. Y eso fue muy importante, porque se nutrió el dique San Agustín de Valle Fértil de Sogio, producido por nuestros propios biólogos en el Parque de la Biodiversidad, y recuperamos todo el ecosistema del dique, algo que se había perdido, y que con trabajo de la Secretaría de Ambiente, en conjunto también con el municipio, revalorizamos el dique, y hoy existe de nuevo diferentes actividades turísticas dentro del dique, ¿no? Claro. Bueno, ¿y cómo están avanzando con el tema de los refugios para los animales, para los perros? Bueno, eso seguimos avanzando desde un principio. Desde que asumí, entendimos que existe en San Juan una superpoblación animal, y esa superpoblación se combate con castraciones masivas, abarcativas, federales, expansivas. Por eso es que triplicamos la cantidad de quirófanos móviles en la provincia, sextuplicamos la cantidad de profesionales médicos veterinarios en la Secretaría, pusimos a disposición de los 19 municipios todo el equipamiento necesario para que tengan centros de zoonosis, esos centros de zoonosis garantizamos en cada municipio donde el vecino pueda ir a esterilizar, y luego avanzamos también con retirar el animal callejero, la jauría, esa peligrosa, con los municipios en estos hogares de tránsito. El primer municipio que avanzó fue el municipio de Sonda, tenemos cuatro municipios más que a fines de mes creemos que vamos a proceder a la firma de convenio, están los arquitectos, los profesionales, observando los últimos detalles en cuanto a la infraestructura, y así vamos a ir avanzando en esta época del año, digo, hasta lo que queda de estos seis meses de gestión, en construir lo que más se puede a hogares de tránsito para de esa forma retirarle el animal callejero peligroso, que anda en la calle, que no tiene dueño, que está abandonado, y darle también a ese animal salud y bienestar animal, porque lo retirás de la calle y lo llevas a un hogar de tránsito donde va a estar. Cuidado por un profesional médico, veterinario, vacunado, digo, y protegido siempre la salud integral del animal, como también la de los vecinos, porque al retirar ese animal, más allá de situaciones fatales que hemos vivido, tristes en la provincia de hace años ya, evitamos también ciertos accidentes que pueden ir ocurriendo, ¿no? ¿Cuáles son esos municipios que serían los que motorizarían todo esto prontamente? No me gusta dar nombres porque, a ver, comprometemos también a los municipios, a las comunidades, y tal vez se puede confundir en que ya están funcionando, pero sí te garantizo que son del Gran San Juan, de la periferia y dos del interior. Entonces, para nosotros es una buena red que se empieza a instalar, sumado a lo que es la sonda, que ya están construyéndolo ellos. ¿Eso ya se está construyendo? Sí, sí, yo he ido personalmente a visitarlo, antes de firmar el convenio, ya estaban iniciando lo que son los cimientos, es decir, la perimetral, y sonda la verdad que es un hogar de tránsito, creemos que puede ser modelo, que se puede replicar en otros municipios también. Claro, bueno, porque eso va a requerir una logística, todo el trabajo que van a tener que hacer los municipios allí. Nosotros le aportamos las movilidades, cero kilómetros, que se van a aportar al municipio, que son camionetas, furgón, para poder retirar el animal, los caniles, todo el equipamiento, y la plata también para la construcción. Lo que tiene que aportar el municipio es el personal y el terreno. Nosotros también capacitamos a ese personal, y a partir de allí, una base de datos que va a tener el municipio, un registro de ingreso y egreso, y nosotros también, digo, haciendo un monitoreo y control de esos hogares de tránsito, en conjunto también con las ONGs protectoras animales. Perfecto. Vamos a hablar de la parte política, Francisco. Hace muy poquito ha lanzado este espacio político allí en Rivadavia. Confianza Rivadavia, ¿no? Confiar Rivadavia. Confiar Rivadavia. Así se llama. Sí, la verdad que es un espacio que lo presentamos el domingo 29 de mayo, lo presentamos en una semana muy particular para nuestra patria, la semana de mayo, y lo presentamos donde vinieron, estuvieron acompañando muchos diputados nacionales, que son compañeros, ex compañeros de trabajo, y también hay una amistad, hay una construcción política. También, vía video, nos estuvieron saludando muchos dirigentes nacionales, eso nos dio cierto orgullo y también un lindo acompañamiento. Nos estuvo visitando el senador por San Juan, Rubén Uñac, él fue el orador principal del acto. Y la verdad que también es lindo ver, más allá de la gente que concurrió, que son del espacio nuestro, tenemos una construcción muy linda, con uniones vecinales, con centros de jubilados, con clubes, con esa comunidad organizada que tenemos que construir en Rivadavia, y a partir de allí también, vinculaciones con otros compañeros del justicialismo que nos estuvieron acompañando, así que creo que fue un lindo evento. Estuvo todo, digamos, bien organizado por el equipo de Confiar, así que aprovecho para felicitar a los jóvenes y muchos dirigentes barriales que son parte del espacio, y empezar a construir un proyecto. Lo importante es construir un proyecto. Acá no se habla de candidaturas ni de nombres. Si no garantizamos un proyecto construido con el vecino, en cada barrio, en cada puerta, en cada casa, en cada comercio, en cada centro de jubilado, unión vecinal, cuáles son las demandas, las necesidades urgentes del vecino de Rivadavia. Construir un proyecto, armar una plataforma, esa plataforma ofrecerse al electorado, y que sea una plataforma superadora a lo que tenemos, porque por algo el intendente actual ha repetido dos veces un mandato, y yo creo que ahí se puede generar una linda alianza entre los vecinos y quienes tenemos responsabilidades y dirigencia política en el departamento. ¿Cómo surge esto? ¿Surge por la iniciativa suya? Francisco, bueno, acá necesitamos plantar bandera, crecer, fundar un espacio, o se fue dando porque la propia gente lo fue pidiendo, lo fue solicitando. Mira, yo milito en el departamento desde hace muchos años, pasa que ahora tal vez por responsabilidades institucionales, políticas, también crean que se tenga otra cierta exposición, ¿no? Pero lo que hago ahora lo vengo haciendo hace años, cuando era director de turismo, director de cultura, que tenía 23, 24 años. Luego, cuando fui diputado nacional, también en la pandemia, trabajamos mucho con muchos dirigentes, uniones vecinales, muchos referentes barriales, en acompañar a esos vecinos en ese momento tan triste, tan difícil. Y luego, bueno, fuimos profundizando, y eso logró, o se logró construir una red dirigencial, donde ya existía una necesidad de tener una identidad. Si no, eran acciones muy aisladas, donde quien te habla, trabajaba con el presidente de un centro jubilado, y con esos centros de jubilado, y que daba la acción, pero había que seguir construyendo una historia, ¿no? Y ese proyecto, como te dije recién, de construirlo, de escribirlo, de pensarlo, implica también una unidad de concepción, una unidad de acción, implica también una identidad, y, bueno, entre todos, digo, aunar fuerzas para pensar un Rivadavia distinto a lo que tenemos hoy en día, siempre teniendo en cuenta una base, que existe, muy interesante, pero que tenemos que elevar la vara, ¿no? ¿Cómo juega la juventud? Porque eso es un dirigente joven, ¿juega a favor o en contra? La verdad que tengo 30 años, mirá, y inicié en política a los 18 años, trabajé en la parte privada mucho tiempo también, luego me tocó responsabilidades de tercera línea, segunda línea, en eso agradezco al gobernador Uñac, por siempre a una generación, no digo apostar, porque apostar sería también a veces sortear, digo, y no se puede apostar con recursos del Estado, al frente de un cargo, pero sí dar una oportunidad en esa formación que tenemos dentro del partido. Y bueno, se nos fue dando, quien te habla de las oportunidades, el gobernador nos fue dando, y así fuimos construyendo una experiencia en distintas áreas, como te dije recién, he sido director de turismo en la provincia, director de cultura en la provincia, diputado nacional, ahora al frente de un desafío muy lindo, con una agenda ambiental instalada en la sociedad, y bueno, veremos más adelante qué otros desafíos nos propone el gobernador, pero sí estoy convencido de que hay que ayudar a que el proyecto que trabaja y conduce el gobernador Uñac en Rivadavia, tenemos que recuperar el departamento. Después vemos si un hombre o una mujer representa un proyecto y garantiza también un resultado, ¿no? Eso es lo importante. En eso de la estrategia y táctica política, digo, a veces construir un proyecto por alguien que no te garantice un resultado, lo importante es recuperar el departamento, y creo que eso tenemos que tener todo como norte o como objetivo en el frente de todos en Rivadavia. Los nombres vendrán después, pero sí un modelo de gestión en el departamento, que ya es momento que arribe este modelo San Juan que tenemos, que arribe al departamento Rivadavia, y conversando con cada vecino y cada vecina. Te consultaba, ¿no? Porque ahí dentro de lo que es el frente de todos hay gente de muchas redactores que tiene muchos años y que dice, bueno, yo merezco un lugar preponderante allí, ¿no? Más en un espacio donde se sabe que no es gobierno del frente de todos y que se necesita recuperar, como acaba de decirlo, ¿no? Ahí vas a tener que lidiar seguramente con gente que tiene muchos años, que son referentes y que, bueno, en algún momento la gente va a tener que optar. Bueno, o por esta opción o por Francisco Guevara que representa lo nuevo, lo joven, las nuevas ideas, ¿no? Yo creo que el tener espacio, en mi caso, una generación ya intermedia, porque el joven por ahí es más chico, ¿no? Pero no implica tirar a nadie por la ventana, ni tampoco que las generaciones o los dirigentes más históricos, como hay en Rivadavia, que hay muchos dirigentes históricos, no permitir nuevas formas de trabajar en la política, nuevos proyectos, o no permitir. Creo que ahí se tiene que haber una conjunción y tiene que haber ahí amalgamarse, digo, no puede la gente decir o esto o esto. Creo que lo importante es que los dirigentes históricos, por ahí con las nuevas generaciones, construyen una plataforma que contenga a todas las generaciones en el departamento y después los lugares, el vecino te... Sí, te va posicionando la misma demanda. Tal vez decís, bueno, yo soy muy joven y tengo muchas ganas, y el vecino dice no, o soy un dirigente histórico y el vecino tampoco quiere. Entonces, al final, en definitiva, siempre va a ser el vecino, la vecina de Rivadavia, quien va a ir posicionándote donde cree. En eso la democracia y la política es muy sabia, ¿no? Te da los lugares que cree el vecino o quien vota cree que puede estar al frente. Entonces, me parece que no tiene que haber opción A, opción B, yo creo que tiene que haber un solo proyecto, que después se pueden dirimir en diferentes nombres, veremos el sistema electoral cómo será también. También, sí. Hay que definir el sistema electoral y todo eso. Por eso te digo que es muy pronto hablar de candidaturas. Sí, es muy importante esto de construir una plataforma, porque si no, ¿cuál es el reclamo ese de la sociedad? Bueno, aparecen ahora en campaña, o ahora están viniendo a visitarme. No, a ver, es importante desde ahora ir conociendo, ir sabiendo. En Rivadavia hay muchas todavía necesidades primarias que resolver, en muchos circuitos del departamento. En otro circuito ya hay necesidades resueltas desde hace tiempo y por ahí exige cierta calidad de gestión de esos vecinos. Y Rivadavia es un electorado muy heterogéneo. Sí. Muy heterogéneo generacionalmente. Vos acordás de que tenés muchas universidades en el departamento, pública-privada, tenés, digo, privadas y la universidad, las facultades sociales. Eso implica también una afluencia generacional mayoritariamente de muchos jóvenes en el departamento. Luego también tenés muchos clubes deportivos. También tenés cómo es heterogéneamente en los recursos del departamento. Tenés una zona urbana, pero también luego una zona muy paisajística y turística, como es la Quebrada de Sonda, que eso pertenece a Rivadavia, con un autódromo histórico que está en el departamento Rivadavia. Bueno, todos esos recursos, ir construyendo una identidad. Creo que eso es lo importante en el departamento. Construir una identidad que nos aúne a todos los vecinos y empezar también desde el Frente de Todos a vivir nuestra historia con cada vecino. Eso lo vengo planteando. Por eso el nombre Confiar. Por eso Confiar, claro. En ese contexto, ¿no? Nos traslademos en el tiempo, más cerca ya del 2023. Hay un apoyo de la gente, hay intenciones, el gobernador te lo pide. ¿Estás dispuesto a aceptar el desafío de ser el candidato para recuperar Rivadavia? A mí me conduce el gobernador y yo estoy dentro de un proyecto que él define luego quién en este rompecabezas cumple un rol. Ahí voy a estar donde sume al proyecto el gobernador y que sume también al Frente de Todos a recuperar el departamento. A veces se suma no estando y a veces se suma estando y a veces se suma participando. Digo, falta mucho para eso todavía, pero será él quien defina dónde también a él le servimos en el proyecto. Digo, uno puede tener ganas de algo en algún cargo, en alguna gestión y tal vez él necesita un cierto perfil o cierta dirigencia dentro de otro espacio. Entonces, creo que él en ese sentido lleva gobernando la provincia, le tocó gobernar siempre en situaciones críticas la provincia. Fíjate, el primer mandato de Uñac fue con un presidente de un color político distinto y aportó siempre a la gobernabilidad de la nación. Sí. Con todo lo que eso implica, ¿no? Digo, gestionar recursos a veces, ir a Buenos Aires y ir más veces de lo que se va, ¿no? Claro. Y luego afrontar el segundo mandato con una pandemia. Entonces, creo que hay que valorizar eso, como en la provincia de San Juan tenemos un gobernador que en seis años de gestión ya ha tocado ciertas situaciones económicas también complejas, digo. Ahora mismo los precios de los commodities, el precio de la soja en el 2014, 15, que lo que estuvo pasando con la economía en el 2015 al 2019, digo. Entonces, eso también hay que ponerlo en la mesa, digo. Cómo de las crisis, con fuerte liderazgo, se pudo afrontar algo muy bueno en la provincia de San Juan y que ha llevado a esto que ha pasado hace poco, digo. Ser una provincia modelo en aumento de sueldo de los estatales a nivel nacional, muy por encima de la media nacional. Entonces, eso porque es una provincia ordenada, con equilibrio fiscal y en donde entre todos tenemos que aportar a construir un San Juan que nos siga posicionando a nivel nacional una provincia de paz social, ordenada, equilibrio fiscal, sueldos al día, generación de empleo y con mucha expectativa lo que va a generar seguramente la actividad minera dentro de poco tiempo. Lo que nos falta es confianza, Francisco. Yo creo que en Rivadavia tenemos que confiar porque hay con qué y lo vengo diciendo siempre. Ojalá los vecinos nos permitan al frente todos y a la dirigencia, que es parte del proyecto del gobernador, a vivir nuestra propia historia con el vecino. Creo que hay que dar un vuelta de página ahí y vivir nuestra propia historia y demostrar que podemos ser mejor rivadaviense y un mejor municipio. Gracias por visitarnos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Saludos. Francisco Guevara, secretario de Ambiente de la provincia aquí en el piso de lo que pasa en Sonda TV. Ahora le damos continuidad a la información con Jorge Pereira. Gracias, Omar. Gracias, Francisco.